El paseo en la calle de Chocer, como sabe. Amén. Conocan con la iglesia. Anto en sí y un día. Comitad, humilde. Amén. Y cuente con el pecho. Humilde a ti a pasión del Señor. Amén. Y déjate hasta la onza, aleluya. Así es y concuerda con lo que ha hecho parte. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!